Desmos para hacer regresiones tanto lineales como cuadráticas Muy bien, pues lo único que tienen que hacer es entrar a la página desmos.com Vamos a dejar en la caja de información la dirección para que ustedes nada más den clic y puedan entrar al sitio Muy bien, aquí estamos usando un tutorial de Desmos que nos va a ir dando las indicaciones de qué es lo que tenemos que hacer Para hacer la regresión Lo primero, vamos a tener algunos datos Aquí nos están poniendo como ejemplo los tiros hacia un aro de básquetbol Dependiendo de la posición X y la altura que llega a alcanzar la pelota Entonces vamos a usar ya estos datos, también les vamos a dejar la dirección para que ustedes nada más den clic y puedan hacer la regresión Entonces aquí en la primera parte lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar aquí en esta celda de Desmos Cuando ustedes dan pegar lo único que hace es transformar los datos a una tabla Y bueno aquí nos dice que lo siguiente es dar clic aquí en añadir objeto Vamos a seleccionar una expresión y la primera que vamos a utilizar es una de tipo lineal Entonces aquí ustedes escriben Y1, el Desmos lo acomoda como subíndice Y después para sacar la tilde hay que abrir la parte del teclado donde está en la parte inferior ABC Y ustedes van a poder ver aquí el símbolo que nos dice que Y1 va a ser aproximadamente igual a Y empezamos a teclear las siguientes partes de la expresión lineal que sería MX1 Si se fijan también el X1 solamente con teclearlo lo fue acomodando Y por último la B Entonces bueno ahí está ya el modelo que estamos proponiendo con la línea anaranjada Si se fijan solamente toca dos puntos y bueno vamos a revisar los residuales Aquí cuando ustedes le dan clic en la parte donde está plot en la letra E Lo que hace es sacar la diferencia que hay con los puntos Entonces aquí tienen esas variaciones de punto en punto Y bueno también está la parte de la R cuadrática Perdón R cuadrada que es la correlación que existe con el modelo Aquí nos sugiere Desmos que probemos otro modelo Ahora va a ser el ajuste cuadrático Entonces vamos a borrar toda esta parte y empezamos con la constante A Que multiplica a X1 menos H Esto lo vamos a elevar al cuadrado más B Si se fijan aquí Desmos cuando ustedes ponen el cuadrado no lo eleva Entonces lo único que hay que hacer es regresarnos en el teclado de 1, 2, 3 Y podemos utilizar aquí la función del cuadrado Vamos a borrar aquí puse una de más Entonces listo Si se fijan ahora sí Para ese tipo de datos ajusta más un modelo de regresión cuadrática Bueno pues esperamos que haya sido de utilidad Vamos a dejar en la caja de información las dos expresiones Para que ustedes puedan copiar y pegar Según lo que vayan a ocupar en la regresión lineal o cuadrática Y bueno pues nos vemos en otra ocasión Esperemos que estén muy bien Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!